Todos los meses, todas las semanas, un reporte de cuánto ha crecido la audiencia, el alcance, comparación, benchmarking comparado a la Premier League, a la UEFA Champions League, a la Liga Francesa, etc. Cómo ha crecido, hemos bajado. Ahí ya empezó el tema de Ibai y Twitch también en esa época. Y yo medía todo. Y también medía la publicidad, cuánto cobrar la publicidad en los estadios de la Liga Santander, la publicidad que pasa al borde del campo, la publicidad de los nubes. A ver, a ver, a ver. Dame un segundo. Tú hacías ese análisis, entonces. Tú decías cuánto vale eso. Yo usaba las herramientas. Y dabas datos. Y daba datos. Ya, pero eso para mí es como una pregunta que siempre me he hecho. Y si tengo a alguien que pueda hacer esa pregunta, pues, ¿cómo haces para saber cuánto cuesta una publicidad en un estadio? Ya, hay una plataforma con la que yo trabajaba que se llama Blinkfire Analytics, en la que te da, tú coges, pones las publicaciones o pones las retransmisiones de los partidos, y tienen un software de Business Intelligence y Analytics que te lanza el número. Te dice cuántas personas vieron. Lógicamente esto no es exacto. Exacto, claro. Pero debido también a los contratos que tienen este tipo de organizaciones, debido a los contratos que tienen en el sudeste asiático para la retransmisión de los partidos en los diferentes continentes, ellos sacan una media. Aparte, la cantidad de gente que está en el estadio, ya, la cantidad de televidentes, ya, y eso te lanza el número. Este partido, esta valla, lo va a ver, me invento 50 millones de personas, y se tiene que cobrar 30 mil euros por partido, ya, por partido. Así era básicamente. Y así también con redes sociales. Entonces, analizábamos mucho, por ejemplo, iba Salvei, el Nurret, el que hace así, ya. La Liga hacía, la Liga Española hace mucho estas alianzas, estas colaboraciones con gente famosa, y van a visitar diferentes equipos, ya. Entonces, iba, por ejemplo, me acuerdo, Salvei, o CZN, que es ese otro turco que también es viral. Cocinei. Ya, el Cocinei siempre está. Ya, y él, me acuerdo, él y Nurret fueron al Atlético de Madrid. No juntos, sino como que semanas después. Y, claro, subieron contenido, y ese contenido, con esta plataforma Blinkfire, se puede ver cuánto, bueno, todo el tema estadísticos, y cuánto cobrar por contenido. Ya, esto es un tema más empresarial. O sea, este Blinkfire, no lo puede tener nadie, que no sea una empresa relacionada al deporte. Entonces, yo ahí, digamos, que me especialicé en todo esto del tema digital. Y, bueno, todas las semanas hacía un bendito informe, reporte, todo, y le mandaba directamente a Javier Tebas, que me encontré una vez en el ascensor, que era el presidente de la Liga Santander, y yo le mandaba todas las veces, nunca me respondió, pero supongo que ha de haber estado bien. Los informes, siete meses estuve ahí. Y, bueno, ahí ya no les alargo más de ese cuento. Salí a mediados de diciembre, más o menos, del 2021, ¿ya? Y durante esos días, esos meses, ya, o sea, meses antes, o sea, durante ese tiempo, después de conocernos con Edu en verano, y durante toda mi estadía, y mi experiencia en la Liga Santander, ahí ya no estudiaba, Edu a cada rato me decía, pero representa a alguien más, pero te voy a recomendar, pero esto, pero en verdad, loquito, tú de verdad, estás medio desperdiciándote, deberías de abrirte una agencia, y yo le decía, sería irresponsable trabajar nueve horas, porque ahí en la Liga trabajaba nueve horas, y después, en las noches, trabajar con los dos, y seguir cogiendo más gente. Además, no estoy ahí, espérate un rato. Era como que así, Nati no le gustaba tanto la idea, porque ella, tú sabes, un poco más exclusiva y todo, ¿ya? Pero bueno, el punto es que llegué en enero, regresé a finales de diciembre, a finales de diciembre por Navidad del 2021, y ya regresé con Tea, con mi novia, que ya como les digo, es mi esposa, y ya a vivir otra vez acá a Ecuador. Tuve la chance de quedarme un poco más en la Liga, ¿ya? Pero dije, Ecuador, yo soy muy de Quito, muy de familia, muy de Quito, de Inchelquito, me encanta el tráfico, a pesar de que me encanta todo, soy muy autóctono. Eso sí está bien. Que me gusta el tráfico de Quito. O sea, me refiero que soy tan de Quito que hasta eso me quejo, pero después extraño. Cuando estoy afuera. Regreso a vivir acá, postale al Ecuador, ¿ya? Y en enero del 2022, hace casi año y medio, de pronto, Edu me empezó a recomendar, a recomendar, a recomendar, a recomendar. La tercera en la agencia fue Shanina Dan, la actriz que representa a Manuela Sáenz en la serie de Simón Bolívar, que está en Netflix. Después, llego acá y ya le tenía a Edu, a Nati, que los dos se fueron a vivir a México justo en esa época. Y le tengo a Shani que vivía entre Colombia y Guayaquil. Y llego y digo, ok, voy a montarme una agencia, pero no tengo nadie de Quito. Claro, entonces digo, a ver, ¿qué hago? Y, uno de los pocos, pocos, pues son contados con los dedos de todos los talentos que manejo, que yo le busco, es a Diego Ulloa. Ah, qué loco. Al Diego le digo, en enero, a finales de enero, ya aquí, estando un mes, y ya viendo cómo iba todo, y cómo me seguían recomendando todos, pero que no tenía nadie de Quito, le digo, le cito al Diego en la pizzería, en una pizzería, en la González Suárez, ya, y le digo, y le llevo un contrato, o sea, le llevo una propuesta, porque a mí no, no me gusta, te quiero representar, ya. Claro. A mí me buscan el 90% de las veces, pero las pocas veces que yo he buscado, yo voy con una propuesta. Down to the business. Es que te digo, te quiero representar, y vamos a ver qué pasa, ¿ya? Si no es, ok, listo, vamos, te quiero representar, hola Diego, yo soy Eric, contándote, lógicamente, cuando tú ya tienes el backup, de representar a Natalia Reguera, Edu, tienes ya un... Cada día se te abre una puerta. Claro, se te abre una puerta, tienes como un espaldarazo, en donde ya dicen estos manes, ah, bueno, por lo menos sentémosle a escuchar la propuesta que tienen. Exacto. Entonces hoy me siento, estoy con él, estoy con Diego, y le digo, Diego, tengo esta propuesta para que seas embajador, te cuento un poquito, ahí no había agencia, y no había nombre, y no había nada todavía, tú te hablo de enero del anterior año, casi año y medio, y le digo, yo soy manager de Nati Reguera, manager de Edu, y claro, él empezó a ver en Instagram, ¿tú le sacas todo esto a Edu? Todo lo que tú haces, todo lo que ha sido aquí de Marquez, sí, sí, yo le hago, pero seguro, bueno, punto es que estaba un poco incrédulo, y ya, firmamos con Diego. Solo quería contar algo ahí, que me parece súper interesante, y es que realmente eres un representante de grandes ligas, llamémosle así, ya, y para la mayoría de creadores ecuatorianos, sí es un poco difícil entender. Ahora, estamos sentados casi una hora, y las credenciales están en cámara, ya, y me parece increíble, porque hemos estado con gente crack, gente que ha logrado grandes cosas, y me encanta que seas ecuatoriano, que seas quiteñazo, y que la estés rompiendo, y que la gente entiende que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Entonces, gracias. Continúa, hermano, continúa. Muchas gracias, y la verdad es que, claro, mi esposa, y ahí vamos, otro paréntesis cronológico. Tranquilo. Mi esposa, Tea, ahí éramos novios todavía, y ella es de ecuatoriana española, y ella me, a cada, no, se quería quedar, porque tiene familia en Madrid, y todo, entonces, había un poco de conflicto de ahí, porque yo quería regresar, y para mí era facilito casarme antes, o hacer una unión, de hecho, y que me dé ella los papeles, y quedarme más.